La aplicación que me ha salvado la vida, for real, se llama Boards, yo tengo un Samsung Galaxy, ok, entonces esta es la aplicación, también está disponible para iPhone, ok. Entonces es una maravilla si tú eres una persona que está continuamente escribiendo lo mismo una y otra y otra vez, entonces le das clic y haces en My Board o creas un nuevo board, ok, y lo que haces es tener ya todas como por carpetas, tú la tienes que ir alimentando, pero vas a poner ya la información que requieres, por ejemplo, entonces si yo quiero hablar con un nuevo, perdón, le voy a mandar esta información a un nuevo consultor, le doy aquí a nuevos consultores y ya tengo aquí precargada la información que les doy de bienvenida, la fotito que les digo, etc, etc, y entonces tú cómo lo verías, ok, voy a abrir WhatsApp, entonces por ejemplo, si le quisiera mandar mensaje a cualquier persona, digamos que le voy a mandar mensaje a ella, en la parte de abajo sale esta, a ver si lo puedes ver, esa cosita que parece un tecladito, ok, le voy a dar ahí y voy a irme a Boards, esto lo tienes que configurar en el área de configuración de teclado, si no te sale solo, y aquí en lugar de tener mi teclado normal de escritura, tengo este, le doy a lo que quiero mandarle y le doy la bienvenida y listo, solamente le doy a enviar, también le puedo mandar las fotos, etc, etc, entonces esto te lo comparto porque la verdad es que me ha salvado el tiempo del mundo de estar repite y repite, ok, que tengas un fabuloso día, bye.